En agosto del 2015 y en medio de fuertes críticas por su manejo del conflicto mapuche, Francisco Huanchumilla fue el primer intendente que debió dar un paso al costado tras su intención pública de abrir el diálogo a la coordinadora Arauco Mayeco. El ministro del interior no podía aceptar que un intendente tuviera este contrapunto con él y tuviera esta discrepancia de método de cómo trabajar. Y yo le he dicho que no puede negarse el ministerio del interior al diálogo. Le he dicho que el ministro de Desarrollo Social que lleva tres meses nombrado tiene que venir a la región de la Araucanía, que no puede tener miedo a ir a conversar con las comunidades. Tras el impas asumiría Andrés Joanet, quien poco más de un año en el cargo, decidió renunciar para iniciar su campaña a diputado. No ha sido una cosa, lo he pensado, lo he conversado con mi familia. Bueno, lo que viene ahora es comenzar a trabajar. Voy a trabajar en algunas cuestiones, alguna asesoría, consultoría, espero, y también dedicarme a una campaña parlamentaria. Tras su salida y luego de un mes sin autoridad, la presidenta de la República anunció la nominación de José Miguel Hernández como el nuevo intendente regional. Eso, hasta el pasado viernes. No, a mí me llamó el subsecretario, le digo que ayer en la noche, a las 21.41, tengo entendido. Bueno, para nadie es un misterio que la gestión mía fue una gestión compleja, donde hubo aciertos y desaciertos, institucionales y personales, los cuales asumo francamente. Y yo creo que a lo mejor la sumatoria de ellos me pusieron en números rojos en la evaluación. Y frente a eso el gobierno tiene todo el legítimo derecho de decir, ¿sabes qué más? Bueno, hasta aquí llegó su tarea. Su gestión ha sido una más corta que ha tenido algún intendente en la región. Solo siete meses en los que destacó su mala relación con el Consejo Regional, que tuvo sus puntos más álgidos en la votación de recursos para el FOSIS y en el veto que puso a la propuesta de distribución de recursos del Fondo de Iniciativa Local a fin de redistribuir fondos a la provincia de Mayeco. También hubo errores comunicacionales, el más recordado, cuando el ex intendente manifestó públicamente estar cansado para continuar con sus labores, aseveración que pocos días después descartó. Me siento con mucha fuerza para representar al gobierno de la presidenta Bachelet y enfrentar todos los desafíos que ello implique. Eso no lo mencionó en una entrevista radial a qué se refería. Reitero, me siento fuerte y dispuesto a enfrentar todos los desafíos que me imponga este cargo hasta el día en que la presidenta Bachelet me entregue su confianza para que lo represente. Es todo cuanto tengo que decir. Aún cuando no hay explicación clara y formal para su salida del cargo, se cree que este último conflicto con el Consejo Regional, además de las denuncias por irregularidades en la licitación para contratar camiones aljibes, terminaron por pasarle la cuenta. Sin embargo, hay quienes creen que los motivos radican en las denuncias que realizó Contraloría y Fiscalía para que se investigaran procedimientos irregulares de la Agencia de Desarrollo Regional. Yo manifesté al subsecretario Alegui que teníamos un problema serio en la Agencia de Desarrollo desde hace un largo tiempo. Y les dije que estábamos con una presentación de una investigación sumaria, perdón, de una investigación solicitada a la Contraloría e informé también que íbamos a hacer una presentación al Ministerio Público. Pues hace tan solo una semana, y al margen de los errores y aciertos, el mismo subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui, lo ratificaba en su cargo. Hemos ratificado al Intendente de la Novena Región, es una atribución que tiene la Presidenta, y todos los funcionarios públicos de confianza, mientras tengan la confianza de la Presidenta, siguen en sus puestos. En su lugar asumió la socialista Nora Barrientos, exintendente del primer gobierno de Michelle Bachelet en los años 2008-2010. Para la recién asumida autoridad, y frente a las críticas por el cambio recurrente de intendentes, el número no sería importante. Las tareas de cada uno de los que están en cargos de gobierno son tareas de responsabilidad que se ejercen durante el momento que se estima pertinente y de acuerdo al perfil que ese periodo requiere. El número de autoridades que estén en un cargo no es relevante si esa persona ejerce la función que para el periodo está asignada. La nueva autoridad hace poco más de 10 días había abandonado su cargo en la subdere para asumir como gerente del Plan de Reconocimiento y Desarrollo para la Región, anunciado por la Presidenta. Nuevamente abandonó ese cargo para asumir los últimos ocho meses que restan del actual gobierno, tiempo en que tendrá que dar curso al Plan Especial para la Araucanía, compromiso realizado por Michelle Bachelet.